ah niño donde va a picar leña y va con tu cebatera y el machete que va para picar leña y el agua que lleva va bien preparado y los lados no lleva lazo y cómo va a ser para traerle no traer hoy tirado un cuete los vamos entonces y sac no se apura y sac voy a llevar lazo vamos pásale papá que montón de mangos, pero no se ven ahí en la cédula bueno amigos y amigas, aquí vamos a traer leña, o mejor dicho a picar leña por ahí este un amigo que se llama Santos, bueno ustedes creo que ya lo han visto en videos del campo ahí es un señor de que estaba sacando una colmena por ahí y por ahí me regaló una leña, una rama de un árbol que había mochado por ahí me dijo que yo la fuera a picar, nos regaló una leña de giote así que vamos, aquí llevamos el mero mero al jefe de la familia ya está subiendo la primavera, ahí hay unos arbolitos ya que se ven bastante verdecitos, ya están retoñando ya con esta plebe que llevo, a mí no va a ser testigo esa rama por ahí están las ramas ¿estás ahí papá? ¿estás ahí o vos? pero como no quiere quedar sin la casa aquí veanme las manos, agarres bien de aquí aquí, aquí está aquí está aquí está Vamos, papá, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, ¿está duro ese palo, papá? Me caí, papá, ¿qué será? Me caí, papá. Uy, es como que el machete se le abrojó, le digo. Se le descabezó, mire. Sí. Y ese gran palón va a trojar. ¿Qué? Dale, quiero ver. Ya puede. Vaya, vamos a ver aquello. ¿Te pejoro, papá? ¿Ah? ¿Te pejoro hoy? ¿Está flojo? Sí. Ah. ¿Va a echar callos, papá? Y no va a cortar el palo. ¿Palo, papá? Sí. ¿El palón voy a mochar, papá, mejor? ¿Ah? ¿El palón voy a mochar, papá? ¿Aquí el palón vas a mochar? Sí. ¿Dónde está Isaac? Sí. Vamos a ver, pues. Vaya a mocharlo. Papá, yo me la voy a matar. No, no, no. No, no, no. La gorita. Sí. Sí. cuidado cuidado ahí está el niño este más para allá hay otra rama de ahí desde la curva volada ¿está duro, papá? ¿está duro, va? sí así sí sí ¡Suscríbete! 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 2 3 4 4 4 5 5 6 9 10 11 12 12 13 14 15 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 16 16 16 18 19 16 15 16 16 16 17 16 17 ¡Gracias! 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 ¡Ayy 그렇죠! ¿Hay chorro? ¿Hay chorro de hormigas? ¡Ja, butátel! Pray, relax! Dale, dale, que ya lo podamos ir de esta más delgada franquen aquí muy fina vuelva a picar vos papá ese palón este va a agarrar el otro año aquí ya está mochado no sé ya está ya ahí hay más ahí hay más Tiene hormigas, los hombres no son hormigas, son comejenes, ya le llegaron los comejenes Papá, está cansado, te da igual, cuál se va a llevar usted, ese trozo, sentado en el Tres. ¿Vos, Franco? ¿Qué va a ver, Isaac? Mira, mira, mira a Franco, vaya a Franko, inválate en ese pues. vaya papá prepárese con el jugo tranquilo ya se va vámoslo vamos a quedar haciendo el tercio vaya yo le llevo el agua ahí déjenmela yo se la llevo no esté macheteando qué fuerte ese niño pero no lo deja caer vaya papá y va a llevar el machete también papá voy a llevar sí yo me lo voy a llevar paje papá sea un merchol no lo puede usted me dijo qué te dijo llevar cuál le va a llevar pues aquel otro este se lo voy a llevar bien galán vaya ahí se pone la leña usted seguro este ni nada venía donde carga vaya a los armas para atrás vaya vaya váyanse porque yo me quedo aquí arreglando tiene que llevarlo hasta la casa no lo puede tampoco no lo puede te hierro lo pueden cuál va a llevar pues usted elija ahí el que crea que puede llevar vaya entonces ustedes van a ir conmigo vaya pues bueno pues hasta aquí llega este video amigos los hemos reído un rato con estos hipotes más con este bravón va papá aquí dejo el terrio leña no lo puedo papá dígale salud amigo salud amigo si ve un rato con el 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 rato con el